Saludos amigos de Crosser Range, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde el Medio Oriente, donde Rusia ha rechazado que un helicóptero de los Estados Unidos haya interceptado un convoy militar ruso en Damasco. Esperamos que esta información sea importante y de su interés. Empecemos. Tras varios enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia en Damasco, un nuevo video muestra cómo helicópteros estadounidenses rodean a un convoy militar ruso en la ciudad de Alaska. Dos helicópteros de combate AH-64 Apache de los Estados Unidos persiguieron un convoy militar ruso no respetando los acuerdos firmados entre ambas partes sobre las interacciones entre sus respectivas fuerzas militares en Siria, señala un informe publicado este jueves en el portal ruso ruzvezna.su. En el video divulgado por dicho medio, se ve cómo los helicópteros estadounidenses se acercan de manera rápida a los vehículos rusos rodeándolos cuando cruzaban una carretera en la provincia de Alaska. Al parecer, la llamada coalición liderada por los Estados Unidos ha decidido vigilar con mucha atención los movimientos del ejército ruso sin crear obstáculos en el terreno, después de que se produjeran varios enfrentamientos en lo que los soldados estadounidenses sufrieron daños físicos y mentales, agrega el documento. A finales de agosto, se produjo un serio choque entre las fuerzas de Rusia y Estados Unidos, luego de que una patrulla del ejército ruso intentara frenar el avance de una columna de vehículos blindados estadounidenses que se dirigían hacia la ciudad de Malequilla en Alaska. En el suceso, al menos cuatro soldados estadounidenses resultaron heridos. Las regiones del norte de Siria, en especial en Alaska, área abundante en recursos petroleros, son escenarios de una escalada de tensiones donde las tropas estadounidenses se han medido en varias ocasiones con efectivos del ejército sirio, así como con las fuerzas rusas, que realizan patrullajes diarios en esta zona a petición de Damasco. Ante tal escenario, el ejército sirio y Rusia, principal aliado de Damasco, han reforzado últimamente sus posiciones militares en Alaska y en las ciudades adyacentes. De acuerdo con la información que te he presentado, ¿estás de acuerdo con la nueva modalidad de los Estados Unidos de un patrullaje aéreo a los convoyes militares rusos en Siria? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.